Sigue América hacia el cambio que todos quieren ya una igualdad. En el sur se oyó cambios de gestión, no quieren corrupción ni lo de ayer. El mundo quiere paz, pensaste alguna vez, gobiernos que nos traen bien. En el ambiente está amor e igualdad, el cambio está en tus manos ya. Dame esa magia del momento con su gloria, para ver los niños que puedan soñar, ya lo realiza. Caminando voy, pensando solo en ti, lo que sucedió aquí en mi país. El mundo quiere paz, pensaste alguna vez, gobiernos que nos traen bien. Dame esa magia del momento con su gloria, para ver los niños que puedan soñar, ya lo realiza. Dame esa magia del momento con su gloria, para ver los niños que puedan soñar, ya lo realiza. Dame ella, ya lo realiza. Dame esa magia del momento, la verdadera es el mundo para ver el miedo. Dame esa magia del momento Con su gloria Para ver los niños que puedan soñar De algo realidad Dame esa magia del momento Con su gloria Para ver los niños que puedan soñar De algo realidad O can来了 Con su gloria